También decir dentro del Estado del País que hay un jugador en las rondas petroleras que está empezando a llamar la atención y es la petrolera Luke Oil. ¿Por qué? Porque es una petrolera rusa que comenzó la perforación de un primer pozo en el bloque 12 que ganó en territorio mexicano en el 2017 en aguas someras de las costas del sureste del Golfo de México. Es, por ejemplo, un pozo que se llama Yoti Oeste que se perforaba por parte de la plataforma sumergible Valaris 8505 transportada desde el pozo de Sayulita en donde hace una semana la italiana Eni dio a conocer el hallazgo de otra gran lentilla de petróleo. Por supuesto que el presidente López Obrador tiene críticas para petroleras como la española Repsol o Iberdrola. Ataca a la alemana Talos Energy, pero me voy a fijar en el acento. Vamos a ver si el presidente se mete con Luke Oil, que es una empresa que está respaldada por el presidente Vladimir Putin. No es lo mismo que te apoye el presidente Pedro Sánchez o para el caso de Ángela Merkel a que te apoye Vladimir Putin. Yo estoy así, pongo las manos al fuego y juro que el presidente de México no se va a meter con esa petrolera rusa.